No basta que sigas ahora No basta que sigas ahora No hay que abrir la puerta, no hay que abrir la puerta. Y a las heridas, se ha ido a acabar, allá en la salida, no puedo evitar esta luz. Y a las heridas, se ha ido a acabar, allá en la salida, no puedo evitar esta luz. No hay que abrir la puerta, no puedo evitar esta luz. Y a las heridas, se ha ido a acabar, allá en la salida, no puedo evitar esta luz. Son cosas de la imaginación. Y a las heridas, se ha ido a acabar, allá en la salida, no puedo evitar esta luz. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.